Música 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 Y también puedo decirme mi momento Si me tomo amor y mañana Si me tomo amor y mañana me lo encontré Música 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 Y la comida pureza, y la cosa es un alivio para calmar esa tristeza Si tu sueño no se cumple, no hay que luchar, pero con fuerza Cante de reír, cante de llorar, cante de gocer Y también puedo decir que en el momento, siento como a la mañana Siento como a la mañana, que es contento No hay que luchar, no hay que luchar